Ya llegó el alternador Aquí para que ya la camioneta Este al 100 No va a sonar absolutamente nada Ni el radio porque ya se desconfiguró Este güey queda mamada ¿De dónde sacas tanta mamada cabrón? Ya ves güey ¿De las quedas? No mames, lo hubieras lavado mínimo cabrón ¿Quieres que te lo pinte? Mínimo güey, no mames Se va a suciar güey No es cierto, no es cierto seguidores Nada más es cotorreo para este güey No crean que es una mamada su chamba Bueno así pero no tanto Ya está Ya está aquí el pinche alternadorcito Vamos a ver Que cae